¡Bárbaro! ¿Quiroga que me dice que tengo la mecha? Por favor ese hombre Mire, tengo una buena, para usted tengo una buena noticia Estuve una semana haciendo una encuesta en los monoblos 5.000 personas encuesté Encontré una que me dijo que usted es bueno Que es más bueno que la chicholina haciendo Shakespeare En braille ¿Cómo lo quiere el público? Muy bienvenido Un gran director de teatro, una gran figura del espectáculo El señor Agustín Aleso Un placer tenerte Yo debo decir que al señor Aleso Que es sumamente respetado, prestigioso Lo he nombrado en tantos espectáculos míos Porque cuando yo hacía mi monólogo que trabajaba de Vedette Ahora soy como una especie de actriz seria Ni lo puedo decir porque me sale un furcio Cuando hacía mi monólogo de Vedette Yo siempre decía, esto me lo puso Alexo Y decía unas barbaridades maravillosas Y monogago en el público ¿Por qué sabe poner un mando también? Barbaridades ¿Talito Ferciabare también? Claro ¿Y tu experiencia? ¿Cuántos años con experiencia manejando actores como director? ¿Cuántos años Agustín? Como director hace 23 años ¿Nada más? No ¿Nada menos? Pero en el teatro 37 llevo Toda una vida ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Qué plan tenés? Ahora estás conmigo Ahora estoy acá encantado ¡Qué buen mozo! ¡Qué buen mozo! Por otra parte Bueno ¡Ay por favor! ¡Qué buen mozo aquí! Ahora no me voy a mozo aquí No me voy a poner... Lo conozco mucho No me molesta Pero tengo que hacer que se porto bien No me voy a poner al barrio una pieza ¿No me la dirigirá? La beba mi chica quiere hacer la vida La vida me sueño Algo así ¿Podrá dirigírmela a usted? ¿Vos seguro? La familia Benvenuti Dígalo Benvenuti Para su hija Muchas gracias Tenemos una cosa muy completa De la familia Benvenuti Para Sofía ¡Ay qué bueno! La familia Benvenuti Me mandó una a mí también ¿Usted qué quería Que le ponga a eso Mecha, perdón? Quería que me pusiera Una pieza Al barrio Con la beba Los chicos La vida me sueño Se llama ¿La vida me sueño? Sí De una barca No sé ¿De qué? ¿Usted lo podrá montar La beba? ¿Me podrá montar a la beba? ¿Usted me la podrá montar? ¿No? ¿No? Cuidado Agustín Además de estar acá ¿Qué proyectos tenés? Ni bueno ¿Nada? No te puedo creer No, el único proyecto Que tengo es descansar En este momento ¡Ay qué bueno! Sí Porque todo el mundo dice Los proyectos que tiene Y nadie le da el lugar La verdad es que Durante mucho tiempo No descansé Y me fui en noviembre Volví hace una semana Me voy el primero Y vuelvo el 27 de febrero Y lo único que pienso En descansar ¡Qué bueno! Que alguien tenga Un plan de descanso Porque en estas épocas Todo el mundo Está preparando sus proyectos Para el próximo año Debe ser un giraquiro Paso en la plaza ¡Hagan junto algo en la plaza! ¡Hagan plástico! ¡Qué bueno! Agustín Muchas gracias por estar acá Gracias a vos por invitarme Y además disculpanos Porque está Mecha Que pronto se va a ir No, no importa No importa Mecha es una asidua Concurrente a la cama con Moria Tiene con sus riesgos de ajo Para ahuyentar las malas ondas Horacio No, no importa